¡Ricos! ¡Cumbia! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Qué es eso! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Ricos! ¡Adiós! ¡Ricos! ¡Ricos! La tristeza y la soledad me matan ¡Ja! Recuerdos que ayer Dura a olvidarte No entiende este corazón Ya hace tiempo dejo de amarte ¡Ricos! ¡Cumbia! ¡Si, si! ¡Toma! ¡Y arriba la soledad! ¡Toma la sabrugía! ¡Eso! ¡Toma la sabrugía! ¡Eso! ¡Toma la sabrugía! ¡Eso! ¡Toma la sabrugía! ¡Sh! ¡Ruido! Como la tristeza y la soledad me matan Recuerdos que ayer mi mente Ha pasado el tiempo y no te olvido Un momento vacío lleno yo en mi pecho No encuentro la razón Si yo te pedí por favor Que te vayas, que te dejes Hoy te pido por favor Que vuelvas a mis brazos No encuentro la razón Si juré olvidarte No entiendo este corazón Si hace tiempo dejo de amarte Si yo te pedí por favor Que te vayas, que te dejes Hoy te pido por favor Que vuelvas a mis brazos No encuentro la razón Si juré olvidarte No entiendo este corazón Si hace tiempo dejo de amarte Asear arriba y arriba Suena! Suena! Suena los campos André Chtingenco! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Vamos! Tú me pides que no te quiero Tú me pides que no te extrajes Y aunque la vida Me enseño a odiarte Yo nunca te amaré No me llaman y te amaré Y nunca me pidas jamás Que yo deje de amarte Si te nací, me perdóname Tantas errores que yo cometí en esta vida Solo te pido una oportunidad Para volverte a ti Como antes Y quererte una persona Ha pasado días, meses y años Y aquí no tienes cinco años contigo, Bolivia ¡Agritación! ¡Con tantos! ¡Se veta arriba! ¡Eso! ¡Se veta arriba! ¡Eso! ¡Se veta arriba! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Tíquense! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A mi amiga! ¡Y aunque la vida me enseña a mi arte! ¡Yo nunca! ¡Muy bien! ¡Y nunca me pidas jamás que yo te quede amar y te! ¡Si te decidí, perdóname! ¡Oye! ¡Tantos errores que yo como tienes sabida! ¡Yo solo te pido una oportunidad! ¡Para volverte a volver! ¡Como antes! ¡Y quiero ser una vez más! ¡Muy bien! ¡Toma, se arriba! ¡Y eso! ¡Toma, se arriba! ¡Y eso! ¡Toma, se arriba! ¡Y eso! ¡Arreo, viva! ¡Y nunca me pidas jamás que yo te quede amar y te! ¡Muy bien, pico! ¡Te vacime! ¡Perdóname! ¡Tantos errores que yo como tienes sabida! ¡Tantos errores que yo como tienes sabida! ¡No importa, no importa! ¡No importa, no importa! ¡Un carajo! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Un carajo! ¡Ese! ¡Toma! ¡Atención! ¡Recordando el año 2011! ¡No te desayas en alto. ¡La paz! ¡2012! ¡Misterio! Llego a mi amar, el día siguiente, este remedio ¿Y dónde es la gente? Vamos a ver con las manos arriba Llego a mi hermano, arriba Llego a mi hermano, arriba Colo a mi hermano, arriba Llego a mi hermano, arriba Y aquí va a estar, ya arriba, ya acá Vamos a ver con tu amor No importa un carajo, no importa un carajo, que tú no me quieras, no importa un carajo, que estás con cualquiera ¿Acaso no sabes que yo te olvide? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que yo te olvide? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¡Sí, tengo otro amor! Recordando el año 2011 La venta ya se me ha hecho la paz 2012 ¡Venga, mi chica! ¡Vamos! 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 Por tu carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¡Lucharé! 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 ¡Lucharé por tu amor! ¡Eso! 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 Me dijiste y me he soportado Sin tu cariño y sin tu amor Triste mi vida si no estás Daría todo por tenerte Quiero que entiendes a mucho De ti, de ti Me enamoré Y sé muy bien que estás solo Pero aún así yo lucharé Lucharé y lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Lucharé y lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía ¡Eso! De la que más alegre ¿Dónde está? De la que más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Lucharé y lucharé Aunque me cueste la vida ¡Eso! Pero al final serás mía ¡Saya, sallida, sallida, sallida! ¡Sallida, sallida, sallida! ¡Eso! ¡Soltea se ría! ¡Eso! ¡Soltea se ría! ¡Eso! ¡Dame la mano del mundo! ¡El pasito, el pasito, el pasito! ¡Que se pasen! ¡Que se pasen! ¡Que se pasen! ¡Que se pasen! ¡Los remix! ¡Cuál es el corazón! ¡Que, que! Es que te sufrí, corazón, corazón Es que te lloras, corazón Triste está, ni te sientes Es fallecer de dolor Loco a poco te matará Y si voy triste Te pongo a beber Si borracho estoy Me pongo a llorar Si sufres no estoy Bebiendo quiero estar Si tomando estoy No sé qué va a pasar ¡Soltea se ría! ¡Soltea se ría! ¡Soltea se ría! ¡Soltea se ría! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjate sufrir, corazón, corazón Déjate llorar, corazón, princesa Y de cien veces fallece el dolor Poco a poco te matará Y si muy triste estoy, me pongo a beber Si borracho estoy, me pongo a llorar Si tu pena estoy, de bien no quiero estar Y si tu mano estoy, no sé qué va a pasar ¡Voy a no más arriba! ¡Eso! ¡Celecitas arriba! ¡Eso! ¡Celecitas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Celecitas arriba! ¡Eso! ¡Nina que te más alegres! ¿Dónde estás? ¡Nina que te más alegres! ¿Dónde estás? ¡Nina que te más alegres! ¡Dónde estás! ¡De arriba, arriba! Si muy triste estoy, me pongo a beber Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufrido está, de bien no quiero estar ¡Dale más cumbia! Si tu mano está, yo sé qué va a pasar ¡Eso! 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 Ella me envía, no vale la pena Ella me envía, no vale la pena Ella me envía, no vale la pena Búscame, búscame, búscame ¡Echela hacia arriba! ¡Eso! ¡Echela hacia arriba! ¡Eso! ¡Echela hacia arriba! ¡Eso! ¡Y la mamita más adelante! ¡La mamita más adelante! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Cómo dice el fuerte! ¡Jámenos! Si no encuentras amar, búscame, búscame Si no sabes qué hacer, búscame, búscame Si te sientes muy mal, y tú quieres llorar, búscame, 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 búscame. Con la copa allá arriba, con la chica allá arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. En crestu8, con la mano arriba, con el mundo soñando. He dentu8, soñando,这个o estamos para ti. Sácalo, 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 lo callamos fuerte. Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo es ilena Bello cuerpo de tierra Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Arriba Corazos Arriba Y la palma Arriba Con la mano arriba Eso 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 Todo el mundo suelta 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 Lo damos para ti Así Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Lo cantamos Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo es ilena Y tu cuerpo de serena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cervezas Cervezas Arriba Cachinas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba 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 ¡Oye hue indecina! Peso ¡Oye hue indecina! ¡Peso! ¡Dale una huendena! ¡Peso! ¡Oye hue indecina! ¡Los vemos que salpa! ¡Salgatosa es el D16! ¡Los vemos que salpa! ¡Hoy hermano salda. Que eso creyente ver. ¡Salgatosa es la долго! ¡Salgatosa es el D16! ¡Salgatosa es el D16! ¡Da jamas de verdad! ¡Biense That's it! Solo una noche Tengo mi solo Una noche Quiero tenerte Te busco Corazón y no te encuentras Cuerpo y sin Me dio cuerpo De tu vida Quiero tenerte Te busco Corazón y no te encuentras Dame cumbia, dale Cumbia, cumbia, cumbia Rigo con el veneno Así Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, mami Cuerpo de sirena Me fuiste midiendo Cuerpo de sirena No sé por qué me trajo tanto querer Cuerpo de sirena Te busco Corazón y no te encuentras Cuerpo de sirena Solo me queda el recuerdo Que el corazón te he cansado Sácalo, 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 s En el camino En el camino En el camino Muere así Ay, cómete Ay, cómete Así No, 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 no Muere, muy bien Y no, no, no No, 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 no No, no, no Por culpa y mal Ella no Supo valorar Mi sentimiento Si hay nada De un amor Que la han conseguido Traiga más alcohol Más cervezas Como Por una linda Mujer Es mi hermosa Por ella quiero Más Más Si hay nada 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 Para tomar Por ella Por su amor Yo amaré Para Para Que la tengo Que Hora Con las chelas arriba 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 Coño por culpa de un malo Con supo a los difíciles de ellos Si es todo el amor que no se sigue Que me falta Coño más rico, más cerveza Toma por la linda mujer Es mi rosa Y por ella quiero tomar La más rica La cerveza puede tomar La más rica La cerveza puede tomar Para tomar su amor Por favor, tomaré Para tomar su amor Que la tengo que olvidar Toma Y dame La más Más cerveza Cantinero Más rica Más cerveza Cantinero Dime salud La más rica La cerveza puede tomar Más rica Más rica Más rica Que la cerveza puede tomar Para tomar su amor Por su amor Para tomar su amor Para tomar su amor Más rica Más rica Más rica Para ti, traicionera No te quiero ver, nunca me espero No te quiero ver, nunca me espero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rarca! ¡Vuelven a todo el chico! ¡Susra! 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 ¡Una esa puerta! ¿Has que volviste otra vez? Dime, ¿a qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que me acuerdo de mí Cuando te fuiste de aquí ¿Has que no volviste? ¿Has que te vienes a mí? ¿Qué ruido no te querriste? No te quiero ver Ya me voy a amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós, amor Y no regreses No te quiero ver No te quiero ver No regreses nunca más Ya me voy a amarte No me voy a amarte No me voy a amarte No me voy a amarte Nuestro amor, nuestro amor Nuestro amor Senza, senzosa, senzosa Yo lo agradezco, ¡eh! No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Dime, no te vayas No te vayas No te vayas Si sabes que ya me vine No te vayas No te vayas Y ahora tú vienes a mí, porque yo lo recuerdo No te quiero ver, ya no puedo amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regalas No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, ya no puedo amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, ya no puedo amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver, adiós amor y no regreses. ¡Buenas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Arriba! ¡Los capos! ¡Dicen que te vas a ir muy lejos! Así que nuestro amor no importa, ¿hacia cuándo sufriré? ¡Y se puede ver! Tus tormentos mástimas, mi vida. Y si que te vas a ir muy lejos, así que nuestro amor no importa, ¡Hasta cuándo sufriré? ¡Y se puede ver! Tus tormentos mástimas, mi vida. ¡Soldera, sabría! ¡Soldera, sabría! ¡Soldera, sabría! ¡Arriba! ¡Dicen que te vas a ir muy lejos! Y si que nuestro amor no importa, ¿hacia cuándo sufriré? Y si que nuestro amor no importa, ¿hacia cuándo sufriré? Y si que nuestro amor no importa, ¿hacia cuándo sufriré? ¡Ah, esta es mi muerte voy a llorar! Voy a olvidar, voy a olvidar, tu peso amor voy a olvidar. Voy a llorar, voy a llorar, hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar, por ese amor voy a olvidar ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? Voy a llorar, voy a llorar, hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar, por ese amor voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar, hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar, por ese amor voy a olvidar